Somos un proyecto, somos un sueño de Dios. Cada uno de nosotros es una misión, es una bendición. ¿Y cuál es el proyecto de Dios para mí? Desde toda la eternidad, amar. Y hemos venido a la tierra a eso, para amar. Hermanos, esta es nuestra vocación. Todos estamos llamados a amar, pero el amor es un acto libre de la voluntad. Yo quiero amar a esta persona, no porque se lo merezca o no para que el día de mañana esta persona me retribuya. El amor no busca condiciones, no busca retribuciones, no busca facturas. Esta es nuestra vocación. En esto nos tenemos que distinguir en este tiempo de la pandemia, en el amor. Corremos dos peligros en este momento, el egoísmo y la indiferencia. Jesús nos lo ha dicho en el Evangelio, en la última cena. En esto conocerán que son mis discípulos, en que si se aman los unos a los otros. Hagámosle caso al Señor. Él quiere que nos amemos. En esto se resume todo. En amar a Dios, Él tiene que ser el primer lugar, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, y amar al prójimo como a nosotros mismos.